Después le erraba la globa, después estaba todo anulado porque estaba adelantado Balboa. Perota que tiene Peñarón. Es para ese Dawson que contiene verde florescente. Yo dije agua hoy, o claro. Es verde florescente. El traje que usa esta noche Dawson. Le pega largo Jonathan Raque. Arriba, le busca en arriba y baja. Bien por izquierda la perota. Allá viene la ubicación de Kevin Mendes. Zapatito, Zereche. Ataca Mendes, prepara el remate. Le pega al arcomende. ¡Gol! ¡Gol! Peñarón, 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 Peñarón. ¡Kevin Mendes! ¡Gol! Peñarón, el exdefensor. Kevin Mendes, pelotazo largo, le dije. De Raque, que la cruzó por izquierda la baja. Bien, Zapatito, Celeste. Dibujaba a Mendes enganchando. Rematando al poste izquierdo de la pelota. Van el palo. Y se mete Mansa por el otro sector del arco de Rossi. Arco de la Ramir. ¿Dónde están los jueguitos del Parker 2? Bueno, comienza ganando Peñarón. Uno para Peñarón, cero para defensar. ¡Kevin Mendes, el autor de Gones! ¡Golazo! ¡De Cololo! Había arrancado mucho más decidido Peñarón. Estaba más cerca en estos cinco minutos del arco de Rossi. Y Mendes fue preparando, fue viendo el panorama y sacando un latigazo de derecha que se metió contra el palo. Es más, pega en el palo, corre por detrás de la línea, ya dentro del arco para el primer festejo. Pedido de disculpa, pero a cobrar. Mendes y el uno a cero. ¡Se movió como en casa! ¡Kevin Mendes, claro! Fue su casa mucho tiempo. Tenía todas las referencias. Apenas miró de reojo y metió un derechazo bárbaro cruzado contra el palo izquierdo de Rossi que nada pudo hacer. Conoce la cancha, conoce al arquero, conoce cada rincón y de memoria mandó una bocha bárbara para que Peñarón arranque tranquilo. Fútbol por Carve. Está caída, ahora Beatriz asistía bien. Metió bien el pase y vende. Ley de ventaja que la tiene Peñarón por el fondo. Allá aparece Jonathan Rack para engancharse. Viene hasta la mitad de la cancha cruzada. Medianera ataca Jonathan Rack, se mete como un volante. No lo para nadie. Rack por derecha, metió la pelota abierta. Llegará el centro de la Quintana, la espera Beatriz. Le baja de cabeza, la meta al medio. Marcó Quintana media. Rebote para Rack, está allí entreverado. Por derecha vino para la Quintana, barachito. Se frenó hasta en el área, peligro. Va Peñarón, lo marca, Rabina, centro, cerrado. ¡Gol! ¡Peñarón! ¡Peñarón, Peñarón, Nacho a la Quintana! ¡Gol! ¡Gol de Peñarón! ¡Gol de Peñarón! ¡La Quintana, pero la patriada, créanme! ¡Que es de Jonathan Rack! ¡Que es de la saga trasladó la pelota a tres cuartos de Kencha! ¡Que la perdía! ¡Que la recuperó! ¡Que vino otra vez para Nacho! ¡Y Nachito, Nachito, Nachito! Metió la pelota al área, se fue cerrando. Pega en el posto derecho, se mete en el arco, hay un rebote en el medio. Hay un desvío. Y en el arco de la avenida, Julio Riri y recibe. Pon el segundo Peñarón. A los tres minutos, dos para Peñarón, cero para el defensor. ¡Ignacio! ¡Nachito! ¡La Quintana, el autor de gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Cololo! Porque también hay que ligar un poquito. La Quintana probó después de todos los dibujos que hizo Rack. Hasta de quedarse en el área por las dudas. A ver si volvía a encontrar la pelota y volver a participar en la jugada. Para descargar a la derecha. La Quintana creo que metió un centro. La pelota después del rebote se cierra. Da en el caño, se mete. Casi que haciendo un calco del gol anterior. Palo y adentro desubicando a Rossi. Con una dosis interesante de fortuna. Peñarón abre dos goles de ventaja. Que para este partido parece mucha ventaja. Con la misma receta del primer tiempo. Aquel rápido gol de Méndez. Como que definió las acciones en la primera parte. Veremos que pasa ahora. Si reacciona defensor y si puede meterse en partido. Parece demasiado cuesta arriba. Otra vez un centro al segundo palo. Ese desvío descolocó a Rossi. Que nunca pudo volver sobre la pelota. Se le coló por atrás. Por respalda para el segundo carbonero. Fútbol por Carve. Poquito defensor. Rossi el defensor que vimos algunas fechas atrás. Se tiene unas cuantas bajas. El equipo de ventaja. Le pega la pelota a Bauxho. No pasa nada. Sigue el juego. Abre por derecha. Salta a Biatri. Entrega al medio. Campo Carbonero. Cristo fuera atrás de cabeza. Entregó mal. Abre por otra gana. Balbúa le pega al arco. Gol. Gol. Defensor. 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 Rocky. 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 Balbúa. Pum. 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 Gol. De defensor Sporting. Balbúa. 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 Arremató de lejos de moquillada. Por encima del arquero Dawson. Lo mete junto al poste izquierdo. Infló las mallas. Infló las redes del arco que da a la playa Ramírez. Festeja ninja defensor. Se mete en partido local. Dos para Peñarol. Ahora uno para defensor. Adrián. Rocky. Balbúa. La autora del descuenta. Golazo. De Cololo. Cuando parecía que el segundo gol de Peñarol había hecho quedar grogui a defensor. Cuando le contaba el juez. Cuando parecía que se venía el nocaut. ¿Quién iba a aparecer sino Balbúa? Para meter al Violeta otra vez en el partido con una volea sensacional de 30 metros. Por encima del arquero un golazo para el descuento. Espectacular Balbúa. Un golpe de nocaut. De Rocky Balbúa. Por la forma. Por el contexto. Por el momento. Por la necesidad. No podía defensor. Y apareció. Apareció él en el único quedo de los zagueros. Cuando no lo controlaron. Y en lugar de ahogarlo retrocedieron. Los clavó de 30 metros. ¡Qué golazo! Fútbol por Carver. Llegará señores el centro. Centro para defensor. La van a poner en el área. Miren el envío de Ocampo. Se cerró y está. Gol de Mayo. Gol. Gol de Violeta. Violeta, Violeta, Violeta. Fecundo Mayo. Gol. El defensor es para Retín. Facundo. Facundo. Facundo Mayo. Por el segundo palo. El centro. Debe la punta izquierda. La pelota al segundo palo. Señores. Esto lo van a revisar. A ver dónde estaba parado Mayo. Que en agosto. Pone el empate transitorio. Dos para Defensor. Dos para Peñarol. Facundo Mayo. El autorregón. Golazo. Se coló. Notable anticipo ofensivo del zaguero. La pelota bien puesta. El corazón del área. Y Defensor. Que en pocos minutos. De una enorme dificultad. Soluciona el problema. Con un bombazo de Balboa. Y ahora. Con esta pelota parada. Que termina conectando Mayo. Lo empató Defensor. Se miran todos. Como diciendo. ¿Quién lo perdió? ¿Quién lo seguía? Capaz que Rivero. Pero ya no está. Me parece que. Hubo desconcierto defensivo. No tomaron la marca que debían. Aprovechó Mayo. Muy buena ejecución. Llegó por detrás. Pero habilitado. Para empatar el partido. No está muerto el tuerto. No está muerto el Defensor. Ganaba Peñarol por dos a cero. Un Defensor con pocas ideas esta noche. Pero con un bombazo de Balboa. Y ahora la aparición de Facundo. Marcho para el segundo. Palo de Marcando. Sí, Marcando. El empate dos a dos. Se ha crecido Defensor. Aprovechó el envío. Va Peñarol. Por Carver. Viene centro. Hay un cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Peñarol! 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 ¡Peñarol Ramos! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! ¡Juan Manuel! ¡Juan Manuel! ¡Ramos! Con la histórica receta. Con la pelota quieta. La pelota parada. Como siempre Peñarol. Con ese artilugio. Con esa herramienta. Para meter el cabezazo. Ramos en el corazón. Casi que de la chica. La pelota se mete en el arco de Rossi. Por el tercero Peñarol. Pero qué partido mi amigo. Pero qué partido mi amiga en carne. Lo vio empató el defensor. Por el tercero Ramos. Tres para Peñarol. Dos para el defensor Sporting. Aquí en el parque. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Sí! ¡Gololó! No es la primera vez que Ramos aparece. Como sin que nadie se dé cuenta en el área rival. Ha definido partidos. El taco antideportivo. Otros en el campeón del siglo. Y ahora se mete como que sin que lo vean. Y define de cabeza. Ante la mirada de los Violetas. Que tampoco tomaron marcas. Casi como en el gol de Defensor hace un ratito. Palo y palo. Se están dando aquí en el Francini. Así como sin darse cuenta lo había empatado Defensor. Y sin darse cuenta. En apenas tres minutos. Lo vuelve a levantar Peñarol. La pelota parada. Marca la noche. Otra pelota quieta. Esta vez desde el tiro de esquina. Ramos. Hace que el sufrimiento sea corto. Solamente tres minutos. Vuelve a ganar Peñarol.